El taller de reparación de instrumentos musicales de Viento Hermano Solarte es un negocio familiar que ha logrado trascender en el tiempo con 132 años de existencia. Actualmente en el taller labora la quinta y sexta generación de la familia. A lo largo de más de un siglo se han colocado como un taller de prestigio al que acuden los músicos de todo el país, incluso de otros países como España, Estados Unidos o Colombia para reparar sus instrumentos. Aquí en México llegaba a haber instrumentos, algunas bandas de los ejércitos a nivel nacional pero reparadores no había, somos fundadores, aquí nosotros somos los pioneros de la reparación de instrumentos musicales. A pesar del prestigio con el que cuenta el taller, con la llegada de la pandemia de la COVID-19 a México en febrero de 2020 se han enfrentado a una difícil situación económica por la falta de trabajo al no ser un negocio de primera necesidad. No, a nosotros por completo no nos bajó, porque nosotros dependemos de los músicos y los músicos dependen de las reuniones, de los trabajos en bares, en espectáculos que obviamente fueron los primeros, los primeros que tuvieron que dejar para después puesto que no podían haber acumulaciones de gente, obviamente bodas, 15 años y pues el músico dejó de tener trabajo y a consecuencia pues nosotros nos quedamos sin trabajo. Pese a la adversidad por la pandemia, la familia reconoce que el taller es un legado familiar que no puede dejarse perder y esperan que ahora con la flexibilidad en restricciones para actividades económicas, el taller comience a recibir cada vez más instrumentos para reparar. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.